de Paolo Guerrero. Ahí está, Julio García. Julio, ¿cómo está? Buenas noches. La primera pregunta es, así a Boquejarro, ¿es verdad que si Paolo no logra desvincularse hasta el 26 de este mes de Vallejo, ¿se va a retirar del fútbol? Hola, Ricardo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, los plazos son muy cortos para poder lograr una desvinculación que no sea con la autorización de Vallejo. Paolo ha dado como fecha referencial 26 porque esa fecha se cierra el libro de Perú, de Uruguay, creo que también el de Ecuador. El resto se va cerrando por ahí 27, 28, 29, con muy poco margen de acción, con muy poco margen de acción para poder engancharse en algún otro equipo. Y si Paolo no logra engancharse y no logra ser liberado antes del cierre del libro de pases de los países de la región, que son los últimos que quedan, irremediablemente va a retirarse. No va a poder jugar seis meses a estas alturas de su carrera. Es muy difícil pensar que va a estar seis meses parado y va a volver. Él considera que es el punto final de su carrera. Julio, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros en L1 Radio. ¿Por qué esa decisión tan drástica de retirarse cuando hay otras ligas todavía abiertas y que en este caso podría ser una opción para Paolo? Y me da la impresión que para Vallejo la cuestión pasa porque no fiche por otro club peruano. ¿Es así la decisión para que sea después del 26? La verdad no lo sabemos. El tema es este. El tema, o sea, no sabemos qué pasa por la cabeza de Vallejo, pero el análisis es un poquito más profundo. El análisis es la mayor parte de los torneos ya se están jugando, lo cual implica que la mayor parte de los planteles ya están conformados. Fuera de Perú, Paolo tiene que lograr dos requisitos. Tiene que lograr que no esté ocupado el cupo de extranjero, ¿correcto? Porque fuera de Perú él ocupa plaza de extranjero y que no esté completo el plantel, ¿correcto? Entonces, más allá de lo que Paolo puede dar, de lo que hemos visto que ha dado en Ecuador, no es fácil conseguir a estas alturas un equipo. En el caso de Perú tiene solamente una condición que cumplir, que el plantel no esté cerrado, no esté completo. En todos los casos, además, que el libro de pases esté abierto. Entonces, no es fácil para Paolo. Y obviamente él sabe que está reglamentariamente impedido de conversar con cualquier equipo antes de haber definido su desvinculación de Vallejo. Hoy por hoy, él sigue siendo jugador de Vallejo. Ya se le ha pedido al club que lo libere del vínculo contractual. Ya se le ha pedido formalmente. Hoy ya tiene la carta Vallejo. Pero si no hace esa concesión y no se procede a la restricción del contrato, como ha dicho Paolo, significa para él el retiro del fútbol. Buenas noches, abogado. Gracias por sumarse aquí a L1 Radio. Esto quiere decir, nos podría confirmar usted, que Paolo Guerrero no se va a presentar entonces el día sábado, que era la fecha límite que conversó, en este caso, la Universidad César Vallejo. No, de ninguna manera. No se va a presentar. Ya, como digo, se ha presentado una solicitud de renuncia, o se ha formulado renuncia a la relación laboral con el club Vallejo. Y básicamente, a estas alturas, lo que estamos esperando es la respuesta de ellos. No se va a presentar. No sabemos si el club le concederá el aceptar que la relación laboral terminó, o si esperará que se presente el día sábado, y si no lo hace, hará una certificación, una constatación de su no presencia, y a partir de eso, con tres ausencias injustificadas, procederá a despedirlo. No lo sé, porque acá no hay consecuencias económicas, no está contemplado un extremo económico, lo cual no significa que el club no pueda reclamar. Si el club lo libera, eventualmente en cualquier momento puede requerir, si se considera afectado, cuál ha sido esa afectación. Pero el contrato no contempla penalidades, el contrato no contempla un monto a pagar para esa situación. Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Mira, Julio, entonces, ¿cuál es para usted la salida más próxima? Porque en realidad acá es, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, las dos partes, cada uno manda por ahí algún dato para el periodismo, etc. ¿Cuál es la salida para ustedes? ¿Qué es lo que quisieran? Porque realmente, de verdad, acá lo que interesa es que se va a quedar sin jugar Paolo, que es lo que en realidad, como siempre he dicho, por el lado del futbolista, yo me daría mucha tristeza, porque creo que Paolo debería retirarse en una cancha, como debe ser, y no de esta forma. Y bueno, y también, si ya no está contemplado tampoco jugar bajo ninguna posibilidad por el club, ¿no? Porque también para hacer valer el contrato, ¿no? Yo por eso te digo. Hola, Eric, buenas noches. Mira, en realidad, el asunto es que la salida más directa y más próxima es que el club acepte la renuncia de Paolo, lo dispense del plazo y lo declare jugador libre. Insisto, eso no implica que el club no pueda, si considera que ha sido afectado, si considera que tiene algún reclamo que hacerle a Paolo, lo haga, eso no se afecta, no lo puede hacer. Son dos cosas absolutamente independientes. Lo primero, garantizaría la libertad de trabajo de Paolo y le daría la posibilidad de empezar en ese momento a buscar equipo y a encontrarlo antes que se cierre el libro de pases para poder volver a jugar con prontitud, para poder ser considerado en la selección también. Ahora, ¿por qué, Julio, y es regresar un poco a lo que se dijo, ¿por qué Paolo no termina jugando por la vallega o por lo de la extorsión? Entonces, ahí me pongo a pensar yo, en voz alta, si es esta la razón, cualquier lugar de Lima es peligroso y su mamá, que ha sido la... De Perú, perdón, de Perú es peligroso y su mamá es la que ha sido víctima de la extorsión. Ella vive en Lima, además, ¿no? Entonces, ¿es esta la razón o hay alguna otra razón por la que él no quiera jugar por la Vallejo? Fíjate, la razón tiene que ver exclusivamente con el tema de seguridad, pero no es en sí la seguridad. La amenaza de Paolo y la amenaza sobre la mamá, sobre la integridad física, es si Paolo va a Trujillo y no cumple con pagarles el cupo. En eso consiste la amenaza. El nivel de las amenazas ha ido escalando día a día. Ya hay información que yo no estoy autorizado a brindar, pero solo puedo decir que las últimas amenazas ya han venido acompañadas de fotografías, acompañadas de registros, acompañadas de otros elementos que hacen ver que hay un riesgo real. Realmente, Julio, Julio, perdón que te interrumpa, pero ¿eso no se podría trasladar a Lima? O sea, en Lima, ¿por qué dejarían de, si él no paga un cupo, digamos, igual? No, no, yo no he dicho que no se pueda trasladar a Lima, Ricardo. Yo lo único que te digo es que podemos empezar a hipotizar, a hacer un millón de hipótesis. Paolo vive en Río de Janeiro, Río de Janeiro también es peligroso. Lo real, lo concreto es que esta amenaza es de un grupo que se identifica como de Trujillo, como que maneja el norte, y el cupo, lo que piden hablar, porque Paolo llega a Trujillo. Eso es. ¿Qué pueda pasar después? Puede pasar muchísimas cosas. La situación de Trujillo es especial, pero en general, el Perú, Ecuador, donde estuvo Paolo, todos hemos visto lo que pasó en el mes de enero en Ecuador, es riesgoso. Pero normalmente, y lo sabemos, digamos que ustedes están más cerca del fútbol de pronto que yo, pero saben que el fútbol tiene, y esto en materia de seguridad, normalmente es un dato muy especial. No, 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 Richard Acuña dice, mis futbolistas están acá tranquilos y nunca han tenido amenazas, pero es que justamente el problema es la amenaza, no la inseguridad de un lugar. El fútbol se juega en lugares muy riesgosos, pero sin embargo logra mantener y garantizar para quienes lo practican, para los futbolistas profesionales, logra garantizar cierta tranquilidad. Acá el problema no es la seguridad específicamente de Trujillo, el problema son las amenazas que ha recibido Paolo, tu familia, o a través de la familia, y cómo estas han ido escalando con el pasar de los días. Julio, ¿hoy día has conversado con Richard Acuña en la tarde? No, no hemos conversado. Y cuando dice, yo creo que con sus declaraciones, Paolo descarta jugar en el fútbol peruano, él ha insistido mucho en eso. A mí me da la impresión de que en Vallejo lo que mueve la decisión es eso, básicamente. ¿Qué siente al respecto, Paolo, cuando escuchó esa declaración? Paolo ha estado muy decepcionado porque hasta el día lunes hemos tenido, a ver, el 99%, 99.9% de las conversaciones de Paolo para llegar a Vallejo han sido con Richard Acuña. Y de ahí para adelante, sobre la ejecución, han sido con Richard Acuña. Me imagino yo que en el 80% de haber participado en esas conversaciones, por eso puedo dar fe como testigo directo, ¿no? Y siempre ha sido cordial. Inclusive cuando ya el domingo o el lunes ya Paolo le dice que no hay forma que él pueda venir, si bien la primera reacción, como era de esperar, fue dura de Richard, con el transcurso, no dejamos de conversar y con el transcurso de las horas volvimos a la misma relación cordial. Al final del día viernes estaba acordada la desvinculación. Teníamos cuáles eran las condiciones y Richard dijo... Disculpa, Julio, ¿iba haber un resarcimiento económico para Vallejo? Una penalización. ¿Iba haber un resarcimiento económico de los gastos, de los gastos que se habían efectuado? O sea, hasta eso se me llegó a acordar. Todo estaba claro. Y Richard nos dijo, denme 30 minutos que voy a hablar con mis abogados por este tema. Y esos 30 minutos se han extendido hasta el día de hoy. El día de ayer hablé con él para comentarle que había habido nuevas amenazas y cuál era la forma de esas amenazas. Pero no pude hablar más. Le dije, Richard, es importante resolver esto de una vez. Pero sobre eso no tuve respuesta. Es cierto, Julio, disculpa, la última, que Paolo está recurriendo para ver si el presidente de la federación puede intervenir, hablar con la gente de Vallejo. Mira, evidentemente Paolo ha puesto en conocimiento al presidente de la federación. Sabemos que el rol protagónico que tiene en el fútbol peruano el presidente de la federación. Sabemos la importancia que tiene Paolo para la selección nacional también. Sabemos que de alguna manera u otra cualquier disputa tiene que estar vinculada con la federación y Paolo le ha puesto en conocimiento. Él ha tenido la gentileza de atenderlo, a pesar que sabemos que ha tenido un problema médico, que está con descanso. Lo ha atendido y lo ha escuchado. Básicamente eso es lo que ha ocurrido. Y si el presidente puede ayudar a resolver esta situación, creo que sería espectacular. Julio, te agradecemos enormemente por la deferencia y ojalá, de verdad, de todo corazón lo decimos, que Paolo Guerrero le ponga fin a su carrera de otra forma. Esta no sería la forma ideal. Muchísimas gracias para ti. Abrazo gigante. Hasta luego, Julio. Gracias a ustedes. Buenas noches. Les cuento que tras la pausa, el momento de hacer...